En entrevista con la televisión de la Universidad de Guadalajara, el escritor Carlos Fuentes, quien murió este martes, expresó en 2006 que hace falta mayor participación ciudadana en cuestiones políticas. El problema de la política es que Polis, la política, la ciudad, la comunidad, siempre está a merced del poder y debe ser la comunidad consciente de eso para hacer valer sus derechos frente a los poderes que todos en todas partes del mundo tienden a ser reclusivos, exclusivos, excluyentes y de una minoría. La sociedad entonces tiene que buscar medios políticos, económicos, sociales, culturales para hacerse valer a sí misma frente al factor poder. ¡Gracias!